Hola, muy buenas chicos, aquí estamos otra vez. Estamos haciendo aquí una maratón porque estoy siguiendo todo ahora, del tirón. Vamos a vender basurillas, ¿qué tenemos? Vendedor, vamos a empezar a vender cosas. Un montón de cosas, bueno, tampoco es que nos molesten, ¿no? A lo que lo pienso, pues tenemos aquí... No molesta, o sea, tampoco es algo que... Que me moleste. Sí, tenemos ahí... Bueno, podemos colocar por encantamientos de alto a abajo, ¿sabes? Y ya está, y sabemos que es lo que es mejor y lo que es peor. No me molesta. Vamos a la cueva de los ogros. Bueno, a la cueva de los ogros no. Voy a hablar ya con la jefa de aquí, a ver qué me cuenta. ¿Y qué quiere que hagamos? Por si es visitar la cueva de los ogros, ¿sabes? No, ya sé que sea eso y vayamos a hacer aquí el tonto. Vayan, de estudio de la empaladiza, ¿es? Basta, ya se han ido. Levanta una mano a la que le falta la articulación final del dedo anular. Pero es su voz, cortante e inflexible, lo que hace callar al joven. Se mira a los pies y se gira hacia ti, con oscuras orejas bajo los ojos, ojeras bajo los ojos y una sonrisa tensa en los labios. El liberador de Caenua, gracias por hacer este viaje. Abidon sabe que es largo. Respira despacio. Seguro que esperabas un recimiento más civilizado. Aún así, te agradecemos mucho tu eficaz intervención. Le danza al chico una mirada breve y fulminante. Saca un cuchillo que lleva el cinturón y una manzana de bolsillo y se pone a manos a la obra. No ha sido nada, estoy aquí para ayudarle lo que pueda. Entonces a lo mejor puedes ayudarnos a encontrar algo. Dobla de golpe la página que lleva en la mano. Starwild es un poco más que una mancha de grasa en el mapa. Los caminos que tenemos en la ruta calcárea son básicamente huellas en la nieve. Y por cada comerciante o venturo que llega, tres de los nuestros se van para siempre. Pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que los reyes y las reinas enviaban a sus primogénitos hasta montañas, cuando la ruta calcárea era la envidia de los imperios. Le brillan los ojos y durante un instante parece mucho más joven. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Los senadores Pargrunen transformaron la ruta calcárea una vez. Podríamos devolverle a Starwild parte de aquella gloria, pero necesitamos la forja blanca. Levanta el mapa y señala un punto en el centro con la superficie blanca y gris. La conozco, pues soy enano de la montaña. Entonces sabrás que desde hace más de 200 años nadie ha sentido ni una ligera brisa de la forja blanca. Alisa, el mapa ha rugado. Espero que puedas hacer algo al respecto. Y no al joven, que sacude la cabeza mirando los troncos que chisporrotean. ¿Cómo es eso? Llevamos un año intentando entrar en la batería de Durgan. El problema es que las demás expediciones no han logrado más que abollar la puerta frontal. Se frota los ojos ojerosos. Háblame de otras expediciones. Han venido una docena de grupos diferentes a los que hemos llamado, y varios más sin que los llamemos. Esperaba que uno de ellos pudiera despejar el camino a la batería de Durgan. Pero no importa si eran jóvenes o viejos, novatos o veteranos, lanzan sus hechizos, cincelan la puerta y registran el terreno, hasta dejar nuevas huellas en las viejas piedras. Los que tuvieron suerte se fueron a casa. Muchos más se encontraron en el lado equivocado de una mentisca, o con un grupo de asalto de ogros. ¿A qué viene ese interés repentino? Era una vieja de ciudad minera, o al menos lo éramos, hasta que los aderianos se marcharon, nos dejaron con una mina a medio excavar y algo parecido a una posada. Da un puñetazos a la robusta pared de madera. Desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Ya has visto los caminos, no hay mucho que podamos producir y que los baileanos no puedan enviar más barato. Pero la forja blanca, verás, si pudiéramos ascenderla otra vez y empezar a producir acero de Durgan o algo parecido, no importaría que estemos en la ruta calcárea o en las tierras vivientes. Los negocios vendrían. Cruza los brazos y asiente con severidad. Joven no dice nada, pero lanza al fuego el trozo de piel de manzana. Por eso necesitan mi ayuda. Renegil asiente. Pero esto es lo esencial. Somos trabajadores y pescadores, no avontureros. Pero el acero de Durgan podría hacer resurgir Starwall. Abrir las minas, atraer nuevos negocios. Solo necesitamos la forja blanca. Da un puñetazo al escritorio. ¿Por qué es tan importante el acero de Durgan? Porque con él se puede cepillar piedra. Partir en dos y arrocolado. Es un material tan raro como extraordinario. Entusiasmada, Renegil se apoya sobre los talones. Apoya un brazo sobre el otro, señalando distraídamente hacia los aleteros de la casa. Si pudiéramos hacer algo aunque solo fuese la mitad de bueno, tendríamos un mercado esperándonos y habría suficiente trabajo para todo Starwall. Durante una fracción del segundo dirige la mirada a Ultric. ¿Cómo es posible que nadie entre a la batería de Durgan? ¿Por dónde empiezo? Ogros, ventiscas o la malta inaccesibilidad. Cuenta con los dedos. No será por no haberlo intentado, te lo aseguro. Hay una cantidad incalculable de acero de Durgan ahí dentro. Por no hablar de la propia forja blanca. Los primeros aderianos que se instalaron en Starwall intentaron abrirla, igual que los baleanos, baleanos y todos los demás aventuros engreídos, con más valor que cerebro. Cruza los brazos y mueve la cabeza mirando las baldosas desgastadas. Pero ese lugar tiene una forma muy curiosa de cerrarse a cal y canto. La puerta frontal permanece cerrada, las entradas de la torre están atascadas con escombros y no ha habido forma de abrir el camino. Renegil se interrumpe y por un instante la sala queda en silencio. Solo se oye que evitar del fuego. ¿Qué le pasó a la batería de Durgan? No merece la pena darle vueltas. Hay demasiadas supersticiones sobre ese lugar. Agita la mano mutilada haciendo un gesto amplio, evitando mirarla. Se mataron unos a otros, o al menos es lo que ponen los libros antiguos. Mira a Renegil con los ojos cansados. Y hace una mueca. Un montón de cuentos, pero ninguno de ellos habla de la batería. Y lo último que necesita la gente es otra razón para temer ese lugar. Fue lo que fuera, los asentamientos de los demás enanos paro grunen en la ruta calcárea, rompe huesos, el halcón y los demás se quedaron vacíos poco después. Se trasladaron otras tierras más suaves y verdes. Hicieron bien, en mi opinión. No entiendo por qué necesitáis la forja blanca para hacer buen acero. Por fin, hable en que habla con sensatez. Levanta el cuchillo y la manzana a medio pelar ante el fuego, con un gesto dramático de desesperación. Gracias a Durkan, no solo era bueno, era uno de los mejores. Necesitamos lo mejor si queremos mantener Star Wars con vida. Mira a Ultic, aunque se dirija a ti. No que nadie vivo que haya visto la forja blanca, pero las historias que cuentan dicen que era muy potente. Era de un blanco resplandeciente y emitía un calor constante y uniforme, no superado por ningún otro gorro. Gesticula con la mano. Dejemos que los eruditos averigüen cómo estaba construida. Yo solo quiero verla en funcionamiento. Háblame de los enanos. Pragun es una palabra en su idioma, significa viajero. Fueron nómada durante generaciones, pero no sé mucho más. De acuerdo, si te ocurre por dónde empezar, la batería está subiendo la montaña hacia el norte. Una buena caminata desde aquí. Gira la cabeza en dirección a la ladera que hay detrás de la casa. Cerca a la casa de Galvino, ¿no? Ulrich lo dice en un tono despreocupado, pero Renegil se queda callada de repente. Su rostro tiene una expresión consternada. Sonri vuelve a cortar la manzana con el cuchillo. Así es, aunque te iba a proponer que antes de nada te ocupases de ese campamento de ogro. Se apreta a los labrios. ¿Quién es Galvino? Pon la mirada en blanco. El mestre. Galvino. Como es el gruñón prefiere que lo llamen, vive solo. Mantiene a raya a los animales y a las bestias solo con su carácter abominable. Quiere decir que es un buen herrero y anemantra, que ha vivido durante más de una década a la sombra de la batería de Durgan. Se mira a ti y Renegil por encima del hombro. Y un talpán por los lados y se pone el zapato izquierdo antes que el derecho. Pero eso no viene al caso. Coza los brazos y arruga la página dentro del puño. Te has puesto nerviosa de repente. ¿Te ha hecho enfadar por algo? Renegil ríe deprisa. A mí y al resto de la ciudad. Sabe perfectamente que no debe acercarse por aquí. ¿Qué pasó con Galvino? Frunz el ceño. Digamos que fue un error de juicio por su parte. Uno que le costó su estatus en las academias baileanas. No me gusta hablar de eso, pero si quieres cabrearlo, solo tienes que recordarle que le pusimos de patitas en la calle. Ya veo. Aquí nadie le tiene mucho cariño, que digamos, pero hay que reconocer que es hábil y aprende rápido. Sería absurdo creer que ha estado tan cerca de la batería sin haber averiguado algo. Eso mismo dijiste el último grupo, y desde entonces no hemos sabido nada más de ellos. Después de todo, a lo mejor nos estuparon con los ogros de Beregan. Lo mira arqueando una de sus cejas canosas. Ulrich se encoge de hombres y gira hacia el fuego. Mira la cabeza. Ten cuidado si transformas por allí. La casa de Galvino está hacia el este de la batería. Pero no me extrañaría que hubiese sembrado de trampas todo el jardín solo por rencor. Háblame del campamento de Uros. Permite a las llamas susurrantes, el clan de la matrona Beregan. Los cazadores dicen que han estado muy activos. Cazando alces, ocuparse de sus malditos asuntos. Se mete a la boca de un trozo de manzana y mastica de forma agresiva. Cuándose de sus asuntos, sin olvidar la desaparición de la última expedición. O la empaladiza rota. Se pellizca el puente de la nariz, entrecerrando los ojos. Solo digo que no deberíamos alterarlo más. Va a lanzar otro trozo de piel al fuego, pero titubea y tira el cuchillo. Se inclina para cogerlo, maldiciendo. ¿Qué pinta la matrona en todo este asunto? La pelea de ahí fuera no es más que el último problema. Los clanes de los ogros son cada vez más audaces. Todos dormirán más tranquilos en el evento que nos rodean nuestros muros. Además, Beregan debe tener lo que sea que encontró la última expedición. Se rumoraría que desaparecieron de su territorio. Cruza los brazos y mira a Ulrich. Matar o matar a la sola hará que nuestros problemas se empeoren. La forma de aproximarse a Beregan es con las manos en alto. Lo has dejado claro, porque el farmor es bueno, pero no es tonto. Vale, bien, antes de salir de la ciudad es una parada en el descanso de Geff. Casi todos los que pasan por esta agua van allí, así que mejor puedes conseguir algo de información de Afrik y sus clientes. La verdad es que hay que preguntarte una cosa. Vale, me voy. Me voy a ir, pero para descansar. Bien, la Gora Matogona. Creo que está en las cuevas donde me quería meter. Así que vamos a ir del tirón a por ella. Te has hecho ese tipo, ¿verdad? Acepta esto. Muchas gracias. No creo que esa clase de problemas. Menor positivo. Una habitación. Con todo. Completo quiero. Vale. Vamos a la de aquí. Vámonos de aquí, equipo. La verdad es que siento que poco sale en play este juego. Lo que pasa es que jugarlo en play no termino de verlo, tío. No sé cómo deben... Deben haber hecho un currazo para adaptar el control, porque esto es un Baldur's Gate. O sea, el control con ratón, con tal... Es que no sé cómo lo deben haber hecho. Tiene que ser súper interesante verlo, ¿eh? Cómo lo han hecho. Espera, que ya me lo habré jugado y no lo voy a pillar para play. Pero... Tiene que ser interesante de ver, ¿eh? Cómo lo han conseguido. Vale, tenemos que ir aquí. Así que vamos del tirón. Vamos del tirón para acá. Ya lo hemos hecho todo aquí. Así que nos vamos a meter directamente en la cueva. Bien. Bien. Lo primero... Vamos a ir escondidos. Cráneo de dragón. Trampas. Si hay trampas, vamos por buen camino. Es que no veo a nadie en la cueva, tío. ¿Esto qué es? Pozo ancho penetra con una serpiente en el sol. El borde está rodeado por restos esparcidos esqueletos a medio comer. Entre los muros de abajo asoman hilos de luz. Pero el conducto desaparece entre la oscuridad. Asoman a las profundidades, pero lo único que podéis ver son trozos de hueso y tiras de lodo helado pegadas al hielo. Un color rancio de carne emana del conducto. Examine los alrededores. El hielo que cubre el conducto está suave. No genera tracción alguna. El débil eco de las profundidades te sugiere que el descenso es largo. Pero encuentras cerca una estalagmita gruesa. Aparece lo bastante resistente para no aguantar la cuerda y el gancho. Voy a inspeccionar esto. No te pases de cocción. Ogros. Hola amigos. Voy a mataros. Un poco. Se han quedado como pillados. Por alguna razón. Este está bugueado. Por alguna razón. Se ha bugueado. No he cerrado el juego. Por eso sigue fallando lo de la sombra. Tiro una bola de nieve, tío. Me da mucho la atención que me tiren bolas de nieve, tío. O vaya guarrazo, me ha dado. Me da por culo todo el mundo. Vale. Seguiré explorando la cueva. Si no hay una bajada normal, bajaré por ahí después. Aquí hay una bajada. Vale. Igual eso me lleva a algún sitio. Me saqué de la calavera, también se ha quedado ahí bugueada. Aprende que esté tan bugueado. Se buguee tanto, quiero decir. Un lobo. Bueno. Hostia puta. Madre mía. Ya por qué reparto que da miedo, eh. Y tengo... Pensad que se me va regenerando la vida porque tengo... El talento este de no sé qué, el veterano. Que se me va regenerando, ¿veis? Bueno, ahora se ha quitado. Pero ya te lo tenía. Vamos cogiéndolo todo. Así me voy desgastando, eh. No sé si os fijáis, pero... Mete muchísimo, porque lo he hecho especialmente para que pegue mucho. Que por eso los conseguimos matar, porque pega muchísimo. Vale. Esto lo podemos abrir. La pistola. Buah. Me puede dar un... ¿Esto qué es? Hay una abolladura en forma de bala en el cañón. Un escudo. Un escudo. Y una gema. Hueso escaven. Me voy moviendo así. Sé que es un coñazo, pero me voy moviendo así porque sé que hay trampas. Uh, me pilló. Te moriste. Te moriste. Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Cerrada. Falta una llave para abrir esto. Vale. Ahí está la entrada. Vale. Pues entonces... Me voy a ir aquí del tirón. Voy a bajar por ahí. Ya que tenemos el gancho que siempre llevo encima. Me voy a bajar por aquí. Vamos a guardar primero. Sujeta un gancho. Sujetas un gancho, una estalambita gruesa, resistente. Y tiras la cuerda para cerciorarte. Aguanta. Aguanta. Así que lanzas el este como libre hacia la oscuridad del conducto. Desciende por la cuerda. Coge la cuerda y coloca los pies lo mejor que puedes contra el hielo resbaladizo. Desciende lentamente buscando zonas rugosas y salientes entre el hielo sucio y marmoreo. Te abre en minutos. La boca del conducto desaparece sobre ti. El descenso pone a prueba tu paciencia más que tu fuerza y te obliga a elegir con gran cautela tus puntos de apoyo. Hasta que el conducto se abre al llegar a una amplia caverna a tu alrededor. Te sientes mano a mano agarrando bien la cuerda con unos dedos ya entumecidos. Todavía no ves el fondo. Pero vienes alrededor y observas un ligero destello de luz. Es un pequeño afloramiento que cuelga de la pared más cercana. Hay unos restos de esqueletos apilados sobre el saliente. Y entre los huesos ves un destello. El borde de afloramiento está lo bastante cerca como para poder llegar a él si te balanceas en dirección. Balanceate la cuerda. Empujas con tu peso a un lado ganando impulso. La cuerda chirría por la tensión pero ya casi estás en el que te balanceas una vez más. Cuando todos rozan el afloramiento se escucha un fuerte crujido por el conducto y la cuerda cede bajo tu peso. Pientas un momento aterrador de caída libre antes de que la cuerda vuelva a engancharse. Aunque no puedes ver todo el trayecto hasta la boca del conducto, supones que tu gancho se ha clavado justo a tiempo en una crista de hielo. Aguanta de momento. Te agarras más a la cuerda y repasas tus opciones mientras escuchas como cruje sobre ti. Con cuidado asciende por la cuerda para asegurar una vez más. Decides enganchar el gancho en un nuevo punto de apoyo. Desde aquí no sabes si la cuerda está bien sujeta. Pero sospechas que cualquier cambio rápido de peso, movimiento, torpe, puedes soltar la cuerda y lanzarte al vacío. Sube yo, subo yo. Empiezas a ascender hacia el tenedor de cuerda y en la parte superior del conducto. La parte superior de esta meta se ha roto. Toda mancha apenas se sujeta lo que queda de ella. Sueltas el engancho y bajas hasta la base más gruesa de esta meta y lo incrustas para engancharlo bien. Con el gancho bien sujeto vuelves a descender hasta el punto más ancho del conducto donde te viste el afloramiento. Intenta volver a alcanzar. Confía que la cuerda está bien sujeta y empujas con las piernas para volver a balancearte una vez más. Rácticamente va ganando velocidad y enseguida el afloramiento está a tu alcance. Por fin agarras el borde y lo empujas hacia arriba, junto a los esqueletos enredados. Una bolsa de cuero medio enterrada debajo de los huesos. Y algo que brilla adentro. Lo coges y te la guardas. Ahora que tienes tu botín, tiras ligeramente la cuerda y vuelves a colgarte de ella. Vuelve a subir hasta la abertura. Desciendo por la cuerda. Puedo descender. Vale. Con el ascenso por el conducto, la cabana abierta se vuelve a estrechar por un túnel inclinado. La hoja inferior glasea el hielo con tonos de agua marina. Estás cerca de la salida. La pared del conducto se cierra a tu alrededor mientras te vas aproximando de la salida. Los puntos de apoyo se vuelven una vez más resbaladizos y escasos. Apenas logra sujetarse la cuerda, gira un hombre antes de salir del túnel a la cabena abierta. Vale. He bajado el nivel. Ok. Vamos a subir otra vez para arriba. Una tontería. Ya que hemos bajado. Vamos a ver qué me han dado. Mirada dorada. Una vara. Esto podría ser algo más chuli. Vale. ¿Dónde estamos? Esta es la pared para subir. Bien. Bien. La gufaet. La gufaet. Coño. Son muy rápidos estos bichos, eh. Débiles, pero muy rápidos. Es que yo los ralentizo un montón al golpearles. ¿Qué ha sido eso? A ver. Creo que tengo una aflicción. Hombro dislocado. Vamos a meternos para acá. Claro, me he hecho polvo al bajar por ahí. O sea, descansar. Vale. Capaz que hay otro nivel y hemos bajado dos niveles de golpe, eh. Pero bueno. La idea era esa. Vale. Aquí dominan los la gufaet estos porque están todos los ogros muertos. Coño, pero venid. Que si no puedo mataros. Coño, 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 coño. Tienen que haberle puesto el sonido de los mooloks. Pescao. Esto está petado de los bichos estos, tío. Están ahí como ataques chungos, tío. Cabrones. Vale. Bien. No sé de qué más hay por aquí. Aparte hay más lagartos. Esto no hay nada. Vamos, creo que esta zona es solera de lagartos. Ya puede haber algún tesoro o algo para que haya bajado hasta aquí, tío. Aquí hay algo. Piel de viajero. Excelente. A ver, no. Qué famosa es para la nana. Era un claro ejemplo el espíritu viajero. No puedo mejorar esto. Excelente, ya tiene excelente. Gracias por la armadura, pero no me vale. Más que nada porque busco protección tocha. No eso. Esos son como runas ahí chungas, tío. Cabe en la superior. No. Es como su lago, esto. Aquí hay más feos de estos. Es que no es una realidad, porque van súper locos, tío. Tiran magia todo el rato. Hacen ruidos muy chungos, tío. Hacen ruidos muy chungos. Vale, seguimos. Los runas están brillando. Voy a guardar. Mira qué pedazo de trampa, chaval. No consigo desarmar la trampa. Mierda. Pues me la tengo que comer. Con papas. A ver. Tengo que poder tomar una poti. Poti para aguantar lo mejor. ¿Qué poti podemos tener, tío? Ah, mira, ya está. La de evitar la muerte. Ya está. La tenía yo por aquí. Aquí, bloqueo de puertas de la muerte. La he movido, no sé qué he hecho con ella. Aquí. Puedo tomármela. Puedo tomármela. Está en combate. Creo que todas las potis tienen que estar en combate. Así que nada. Nos lo comemos, va. ¿Eso es todo? Pensaba que me iba a pegar aquí una destrucción de esas masivas. No puedo con esas trampas. No tengo ningún equipo que me dé más mecánica, tío. 4 de destreza. 15 de precisión. 5 de precisión. A ver. A ver. A ver. A ver. No. Eso no sirve para eso. Nada, me las iré comiendo. ¿Qué le vamos a hacer? No me queda otra. Hay que ir comiéndome las trampas, tío. Aquí hay oguros. Otra vez. ¿Qué coño? Vamos a matar a este. Se trata de subir a la dificultad, porque el personaje está bastante chetado. El bárbaro es uno de los mejores para ir solo porque hago daño a todos. O sea, está muy bien. Pero los cabrones me siguen haciendo bastante daño. Cuando son unos cuantos. Por aquí va a ser la subida. No. 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 más ogros. Vamos a probar las trampas que tenemos. Tiene una muy graciosa. Esfera del caos. Vamos a ponerle sexta. La puta es que solo dejan poner una trampa. Me molaría poder plagarlo de trampas todo. Está terminado. Qué paliza. No es una buena paliza. Fuera, pesados. Cabrones. Varita. Varita, aceto. Vale, seguimos para acá. Luego miramos el resto de la cabena. Hace un rato que no guardo. ¿Qué es? Es más brillante que las vetas de hierro. Está incrustada profundamente la pared de cueva. Para sacarlas sin romperlas sería falta un martillo en cincel, además de una gran destreza. Va. Consigue recuperar todas las gemas sin dañar ninguna. Pues vale, cojo unas gemas. Hostia, ¿y ese quién es? Todo tu ruido se vuelve roso y negro. Cuando recuperas la visión te encuentras en una cabaña de madera cuyo interior apenas está iluminado por las brasas de una hoguera cercana. Le has puesto una armadura de malla que te viene varias tallas grandes y agarras con las manos el cuerno de marfil de algún ser marino con un extremo puntiagudo y afilado. ¿Qué vas a hacer, Garoz? Tu hermana, Kaiza, se acurroca junto a ti con los ojos muy abiertos sin apartar la mirada de la puerta de la cabaña, que está atrancada. La puerta se agita y se rompe con los fuertes golpes que recibe del otro lado. Se oye unos gruñidos terribles justo detrás de la puerta. De pronto, el mundo se detiene a tu alrededor, los golpes cesan. Las tías de madera de la puerta quedan suspendidas en el aire. Kaiza ya no tiembla, ya no respira, sus ojos están fijos como los de una muñeca. La voluta de la esencia que ha sido hasta este punto del recuerdo se ha reducido a poco más de un débil rastro. Sin embargo, te das cuenta de que si te concentras en lo que podía haber sucedido después puedes sentir lo que pasa en realidad. Desatenga la puerta y abrirla de par en par. Cuando acaba de cruzar tu mente esa posibilidad, el mundo se vuelve a ponerse en movimiento. Una criatura grande, parecido a un oso y más alta que cualquiera de los de tu tribu, está justo delante de la puerta. Los ojos negros como el carbón se abren como platos por la confusión que le provoca verte. Llamar la atención de la criatura para que se acerque a ti. Enfurecida por tu osadía, la criatura ataca y fácilmente te lanza un golpe brutal hasta el otro lado de la cabaña. Mientras Kaiza logras que va a la criatura y escapa de la cabaña. Cada respiración es una agonía. Pero aun así desafías con el cuerpo a la criatura que se abalanza a ti. Los besos de la criatura y tu primera respiración jadeantes se desvanecen. ¿Es como pasó? Hace mucho tiempo, es difícil recordar. Tuve la visión cuando cogí un cuerno. Parte de un casco, por lo visto. Un casco, sí, mi casco, lo recuerdo. ¿Pero quién era yo? ¿Por qué no regresé a la rueda? Puede que si supieras quién eras, sabrías si has llegado el momento de seguir adelante. En ese caso, es lo único que queda de mi antigua vida. Si has encontrado parte de mí con un solo trozo, puede que mis recuerdos estén diseminados con los demás pedazos. Puede que te la paz, reuniendo los fragmentos. Busca de los demás trozos de tu casco. Gracias. Bueno, pues ahí vamos a tener... Una misión interesante. Puto cum. Puto cum. Hay mucha rabia que me tiran al suelo los ogros estos, tío. No son solo los ogros, eh. Un montón de enemigos me tiran al suelo. Una misión en la oscuridad. Vale. Gemas. Epa. Bien. Entonces vamos para acá. Luego iremos por ahí. Hostia. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido, bonito? Tampoco. Esto no estaba antes, eh. Uf, voy a tener que descansar en cero coma, eh. Fijad la barrita verde de vida. Vale, esta es la subida. Entonces, por aquí. Para acá, para acá. Que me he equivocado. Es otra misión. Recoger los fragmentos del casco de este pavo. Voy a tener mi propio cañón. Sobre la batería y coge uno, como todos. Vamos. Cabrones. Vamos por este ahora. No le deja recargar. Está guay porque le corto y no le dejo recargar. Quiere decir que este no me ha visto. Pues no, no me había visto. Qué personaje, tío. Una potty. Y diferentes cosas. De construcción. Vamos a aprovechar aquí y vamos a descansar aquí. Bien. A ver qué coño pasa aquí. Vale. Se han muerto mercenarios. Ya tenemos ocho. Vale. Tampoco quiero que me rompan las cosas, ¿sabes? Mira, ya me han roto la cortina oeste. Al atacar. Por culo. Vale. Vamos para allá. Estas trampas son las que no puedo romper. Puedo quitar. No, me la como. Me he atacado. Me he atacado. Ah, no me ha atacado nada. A ver si puedo quitar esta. No, ninguna. No. No toco en combate porque me hace mucho daño. Vale. Ya estamos. Aquí hay. Mierdecitas de estas de hielo. Fuera. Bichitos de hielo. Oh, he subido a nivel. Puta madre. Tengo seis puntos. Vamos a subir. No, supervivencia no puedo, tío. Me voy a guardar. Para subir mecánica más alto. Vale. Y aquí... Pues ya no sé qué ponerle, tío. Golpe envenenado. Tirador. Estilo dos armas. He notado sangriento. Esos son modal. No me gustan los modales porque suelen ser malos. Defensivo. En línea. Está incrementando. No uso el límite de asalto. No, no. No, no. Corto alcance. Cuando el asalto sea suficiente, iniciar el asalto. Algunas aficiones. Se mueve. Si el personaje se puede mover, se mueve, pero hacerle provocar un ataque. Retirar su personaje. No. Fuerza mental. Imparable. Ataque precavido. Retirada digna. Desviación superior. Utilidad. Corredor veloz. Bolsillos hondos. Vastago de llamas. Cambio rápido. Vinculación de heridas. Perfectos. No. Tiaje de campo. Clase. Resplandor del acólico. Cada ataque sigiloso. Marca del aspirante. No sé si se ha sintonizado con el mundo natural y fuera como si fuera un dúkida. Puede centrar su poder en un enemigo con los efectos del hechizo de la marca de la naturaleza. Más cuadro de precisión. Concentración. Concentración férrea del paladín. Concentración del galante. Esto mira. Más cuadro de precisión. Si eres prestigio. Invocador. Rimador. Vamos a poner en cuento. Esta rima produce la habilidad del declamador para invocar excretor, aunque no se puede utilizar hasta que ha transcurrido algo de tiempo en el combate. Y no se puede utilizar con frecuencia. Pues no sé si cogerme la invocación o la concentración del galante, tío. La invocación mola, eh. Envocación mola un taco. Envocas esqueleto como si fueras un DK. Sí, sí, tío. Ya está. Voy a ser un DK. ¡Hala! A ver si ahí está. Es como hay algo como de hielo, tío. Oye, porque hay varias subidas, varias bajadas y varias mierdas, tío. Vamos a ver dónde lleva esto. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Hemos subido por aquí. Vale, ya veo. Ya veo, ya veo dónde estoy. Hola, señora Ogra. Pescado, sudor, azufre. La Ogra Matrona olfatea el aire abriendo las aletas de la nariz. Tan anchas y oscuras como los cañones de una pistola. Te acercas al clan de llamas susurrantes con el leedor de Star Wars sobre ti. Llenan nuestras salas con sueños de batalla y derramamiento de sangre. Una mueca salvaje se dibuja en los dientes de la Matrona. Te mira con cautela aunque aprieta los puños. He venido a hablar sobre Star Wars. Solo intento proteger la aldea. Resopla. ¿Qué derecho a protección tienen los cobardes y los alborzadores? Los aldeanos espían nuestros campamentos y nos arruinan la caza. Nos atacan y luego se esconden detrás de sus muros. Subo, retumba llena de ira. Se extienden por nuestras tierras como una grieta en el hielo cada vez que mengua la luna. Pero vamos a responderles. Golpe por golpe. Fatiza sus palabras golpeando con el puño dentro del otro. Tus ojos atrasaron la empaladiza de la aldea. Los aldeanos buscan la forja blanca, no buscan a vosotros. Y sin embargo vienen armados y dejan a su paso un reglo de sangre de mi gente. Los brazos y el cuello se erizan los pelos negros y encrespados. Y su fuerza falla. Así que te envían a cargar un camino a través de la fortaleza. Escalofrío recorre sus gruesas carnes. La batería de Durgan te inquieta. Por supuesto, su aliento caliente silba ante sus dientes. Los demás ogros te miran gruñendo. Es el cadáver de una civilización en ruinas. Está infestada de espíritus inquietos y magia podrida. Veo, ruge y se agarra el pelo con las manos anchas y largos dedos. Sueños. Bolas de granizo cayendo como balas de cañón desde las murallas. Un vendaval helado chillando a través de la puerta de la torre. Se pasa las uñas por el pelo estropajoso y arranca un bigote carmesí del cuero cabelludo. Finalmente sus gruños amainan y empieza a respirar más despacio. Vuelve a mirarte con los ojos sanguinolentos. Mis sueños hicieron que encontrasen este clan. Ahora mis sueños me dicen que la ambición de Star Wars nos destruirá. No se trata de vosotros, tal cual que la batería de Durgan para comerciar. Vergan gruña, los sueños no mienten, elano. Y ahora vas a decirme que haces aquí? Su voz suena tranquila pero peligrosamente baja. He oído con otra compañía de aventureros. Los miembros de la llave de plomo se han cruzado en tu camino. Estoy buscando cualquier cosa que puedan haber encontrado. Tona la mirada, los vientos de la noche me susurraron este nombre. Los encontraron con los mazos y los cañones listos. En cuanto a lo que ellos llevaban, suspira. El aire sale pesadamente de su nariz. Vergan menea la cabeza. Puedes irte en paz, pero olvídate para siempre de la batería de Durgan. Baja la barbilleta y mira a los ojos. La cueva está en silencio. Solo se oye la respiración suave de los demás ogros. Resolución. Miente muy bien. Me olvidaré para siempre de la batería de Durgan. Durante unos segundos nadie dice nada. Vergan te observa entre los demás ogros y la miran a ella. Con las manos tensas, haciéndolos sus brazos y mostrando los dientes con una mueca en los labios. Tus palabras saben mentir, enano. Pero el resto de ti no sabe. Me ha pillado. Ahora vamos a sacar... Entrada a las sombras. Para que luchen por mi. Vale. Vaya guarrazo me pega, tío. No. Bien, vamos todos a por este. Ya esta muerta. Vale, ahora sí. Esqueletos. Los esqueletos han durado Mete el escarabajo Que no se diga Toma otro rayo Ahí está que pone mi escarabajo Vale, vamos a robarle todo lo que llevan Sello de fe Más un hechizo nivel 1 No me vale Sello de año por impacto crítico Diario de expedición de Ayamem Este diario encuadernado en cuero Llevas la grave imagen Vale Voy a leérmelo Voy a leérmelo un momentito Y os digo Para no dejaros aquí colgados Vale, te cuenta un poco lo que han encontrado Y que no podían abrir Un cofre, creo que hablando de un cofre Vale Si hay algo escondido por aquí No Vale, una ganzúa Bien, aquí hay más cosas Más daño de distancia No me vale 25 de cesación recibida Pues vaya Esta puerta la puede abrir, ¿no? Sí Objetivo conseguido Nos hemos cargado la matona Me mola, pero esto Porque invocamos Hacemos un DK Y me mola eso Aquí en este juego creo que te lo puedes hacer Un DK full Declamador creo que puede invocar Esqueletos y todo Vale Bueno, vamos del tirón Al pueblo Bueno, vamos del tirón Bueno, vamos del tirón Vale, vamos a StarWall Salgo las... Uy, noto la presencia de todos los cascos revividos. Está en este mapa. Es cierto cozo de casco. Pues vaya. Vamos a decirle que hemos... Terminado con esto. A ver. ¿Losiones, tío? Gracias. 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 Ahora ya se ha acabado. Vale, lo que sí que voy a hacer Va a ser Ir a decirles a estos Que les he pillado A ver que me dicen Voy a decirles a estos de aquí A los timadores estos Que les he pillado muy fuerte Voy a recoger esto Porque ya me molesta verlo aquí Segundo han tirado la reica Al portador de regalos No se han contado que ha pasado Los cafés de la ofrenda deuda estaban vacíos ¿Cómo? ¿Cómo es posible? En las que la barra rasposa y murmura entre dientes Una área de compresión limpia del rostro ¿Se lo ha llevado? ¿Quién lo sabes? Los sacerdotes tienen que ser una banda de ladrones Te han engañado Sacerdotes Voy a... Para, yo me ocuparé de esto El enano echa la cabeza de atrás Una expedición suerte al invadido de la mirada Te voy a dar a ocuparte de ellos El enano echa los ojos de atrás Saca el pecho y camina hacia el templo Murmurando maldiciones para sí mismo Esta es alguien... Oh, funciona Si no me lo puedo creer Oh, el enano termino con decepción Lleva las manos a una caja grande y rectangular Cubierta por unos extraños diales y símbolos ¿Qué es lo que funciona? Mi herramienta eliminatoria para localizar minerales Bueno, es lo que será Tengo que calibrarla De momento parece creer que tú eres un depósito de cobre Mis contactos animatras sugirieron Que hay cierta esencia de alma muy fuerte Que podría interferir Te estudié a fondo En cualquier caso me interesan más los minerales ¿Qué es lo que buscas? Tentamos reproducir instrumentos Que llevaron a los enanos Pagrum hasta la montaña Esto sujeta a la caja de metal Es mi último prototipo Hace siglos unos enanos que llevaban herramientas Como esta siguieron su lectura Hasta lo que ahora se conoce como la batería Si logro reproducir su trabajo Quizá consiga encontrar depósitos de minerales En otro lugar Estaba probándolo Estaba esperada poder probarlo Pero mi llegada se ha retrasado por la noticia Al ataque de los ogros Desde entonces no he encontrado a nadie Dispuesto a aventurarse a la montaña Yo podía subir ¿De veras? Eso sería maravilloso Solo tengo que ajustar el dispositivo Ya verás Mueve las manos rápidamente sobre la caja Ajustando diales y mandos Debería indicarte dónde están los depósitos de metal Ya sabemos que la batería se encuentra Sobre las vetas muy ricas Pero esperaba obtener una lectura de la ladera a su alrededor Si consigues seguir las lecturas hacia el mineral Y trae una muestra Podéis usarla para perfeccionar el dispositivo Te entrega la caja Muchas gracias Esta misión no la habíamos cogido antes Bueno, vamos a matar a estos Desgraciados Timadores Y acabamos ya el capítulo Perros, pensabas que me habéis engañado La flamina sorprendida Lenaro Inmediatamente se fija en ti Pensaba que tardían más tiempo en darte cuenta Pero ahora nos dejas otra lección Uy La va muy rápido Vamos a invocar al liche Muy bien Creo que han matado a mi amiguito Si No quería que muriera Pero se lo han cargado Escudo Capa Joder que putada Se lo han cargado Tío Llave hierro con mango grueso Ya me sabe mal Oh mira Se lo tienen todo aquí Serán cabrones La muda me la quede yo para mi Telecto Mientras existencia Está por encima del 50% Concentración Mientras resistencia Por encima del 100% Vale Mucho oro Pero la armadura Mola Esta recuperación Es excepcional Uff Onda tocanadora Aplastamiento Aplastamiento Conceder rayos en movimiento Puedo mejorarla Prueba de corte 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 Legendario Legendario 18 18 Solo que esta es más tocha Vale Tantos encantamientos Que no puedo meterle la legendaria Tantos encantamientos esta que no puedo meterle la legendaria Vale Pues ya nos hemos hecho con Con sus mierdas Aquí no puedo descansar Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Ya hemos hecho bastantes cosas en este capítulo Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Y os ha entretenido Dale like Y suscribiros Y'all ready for this